vale chicos muy buenas sean bienvenidos nuevamente a Resident Evil remake vale tenemos aquí que tenemos que buscar las piezas vamos a poner esta tabla afuera esto para que lo ah bueno que ya el libro que tenemos que poner en la mano del tipo ese para que nos de la joya y podamos abrirlo vamos a dejar esto de aquí que pero no me apagues a los coño que me asusto por si ya estoy acojonado y tú todavía me la vienes a cagar más este llama de cuspeta porque es lo único que tenemos no llevamos nada de curación porque somos bien pendejos llevamos una curación así que vamos a darle vamos a correr lo más rápido posible de aquí hacia arriba vale vamos a venir por acá vamos a recoger la mano porque vamos al libro sacamos el otro y nos vamos al para venir aquí y poner todo lo que tengamos que poner aquí no vamos a sacar nada vamos a venir aquí y ponemos la estatua y nos vamos por debajo vale siempre esperando que no salga el jodido está este tienen siguiéndonos vale ponemos hasta aquí para que no nos estorbe vámonos por amigo ahí nos vemos vale mezclamos esto combinar con esto hola amiguito dame esa joya que la necesito para sacar la mano que está obviamente del otro lado gracias 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 examinar no como examinar una joya gracias combinar y tiene una chan 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 memoria USB examinar vale vámonos ay cabrón corre 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 sabía que iba a salir de ahí ah no me jodas no me jodas sabía que iba a caer el chupador ese ya era del otro Resident Evil ah en serio Fernan quítate quítate ahí viene mi amigo joder macho en serio no me vas a dejar en paz vamos mete la oficina de los Star se llega por arriba ok bien ahí nos vemos Tairán allá hay balas tengo que ir por esas balas de aquel lado uy mierda no me jodas adiós muévete que si te alcanza nos va a reventar una flor no es nada en serio adiós mi santo vámonos todo sea por obtener la magnum vamos ajá se mamó si se mamó puto Tairán coño que eres persistente andate déjame déjate de broma y déjame de seguime coño ahí nos vemos vale no creo que entre aquí vale agarrte la puerta aquí no entra carta a los Star dice mi colega si voy contando a ti o dile que no sé qué cosa uy papá mi magnum queda algo aquí ahí lo se ve nada más vale vengase con papá vale la siguiente ruta hay un cuchillo aquí genial el problema es que no sé si el tipo está por ahí además aquí hay zombie uy la tenemos difícil chicos vamos a ver cómo nos va intentaré salir por allá solo espero que él no esté ahí que si lo está estamos jodidos chicos así de jodidos estamos muévete muévete ah mierda muévete muévete tenemos al Tyran aquí atrás mierda mierda más si uno dos Tres Me quedaban esas balas Pero no creo que las vaya a necesitar abajo Al mismo tanto Vámonos No me digas que no se cierra Cierrate Basúa arcaica Cierrate Que mierda no se cierra Esto es raro Muy raro Voy a curar Ok voy a combinar Esto lo voy a usar Porque si La UCB la puedo llevar Yo aquí ya la voy a botar abajo Inición de mag Granadas Si tengo cuchillo No me preocupo Pólvora Pólvora Balas calibre Hasta lo que no tengo es vida Si tengo una, dos, tres Si tengo Pero voy a necesitar para Birkin Por lo menos un combo Y para los de abajo igual Me lleva la tristeza No se que mas llegar No se que mas llevar Chicos Matilda No me sirve ahora Pórmula amarilla Balas de gran calibre Creo que es todo lo que voy a llevar No puedo arriesgarme mas No puedo arriesgarme mas Estare exponiendo No se si me vaya a parecer Y ademas me estaría exponiendo Que A que necesite mas Vida despues Asi que por ahora Este es lo unico Que podemos hacer Lightning Hunk Vamonos Vamos Vamonos Fin Parece que la salida sigue Pero antes de ir a esta salida Aquí debe haber una granada Y aquí debe para poner la memoria Ok Espera, ¿por qué no abre? Ah, ya Ah, me ha asustado Combinar con Lightning Hub Más con 7 balas de .50 Funciona con gas Algo inusual por una pistola se mantiene Lo que la hace más potente y precisa Sí, más potente y precisa Tarda un montón en apuntar Eso sí, al que prenda le va a reventar la cabeza Por aquí no se puede subir Eso es seguro Ah, me llevo la insignia Si no tiene caso que la deje Ya son las todas, vamos Eso es todo Ok Vale, Birkin Me hace una estupidez que nos enfrentemos por segunda vez a Birkin Cuando ya nos enfrentamos a la primera vez Pero bueno Vale Ahí nos va a caer mi compadre Y empieza todo el desmadre, chicos Hola Hola, ¿qué hace? A cualquier persona normal ya le había roto la cabeza La cabeza, así que Hora de correr, amigo Yo que tú corría Vale, ¿qué tenemos aquí? Palas de pistola Que no me sirven para un carajo Porque Porque no tengo balas de eso Ven acá No, amigo, no Ahí nos vemos No Lo siento, pero eso no es para ti No Mierda, quítate ahí Ah, ya vale Madre Directo al ojo Vale Vete Eh, primo, ven Corre, que te alcanzo Ven para acá Ven para acá No Ven acá Viene un golpe de ataque especial Ahí viene Ven acá Sí, voy a ir a casa De chingar a tu madre Estás pendejo A tomar por culo Eso me engañaste la primera vez Pero esta vez no Pues muévete No lo creo No lo creo Ahí te puedes quedar Hola Muévete Ah, esa es tu hija Ah, tú crees ¿En serio crees que tienes elección? Ay, mierda Vamos Ven acá Ven acá Vamos Empieza a pegarle Muévete Muévete Ven acá No, primo Aquí no queremos Que nos reces Tu santo Muévete Aquí no se reces Ese dios Así que Largo de aquí Hola Ven acá Ven acá Sí, te voy a ayudar Me reventaste ese ojo que tienes en la mano No lo creo Se me acaban las ideas, primo No, mierda Eso te dolió, ¿verdad? Ahora imagínate que esto te va a doler más Ven acá Vamos Vamos No seas tímido No seas tímido, Birkin Ven Es nuestra primera cita, papi Y te voy a volar ese ojo Uy, cabrón Será, jojete Sáquese a tomar por culo Apúntele bien A tomar por culo, cabrón Nada como hacerlo una segunda vez Alguien me observa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Vale Vale Bueno chicos Vamos a recoger Todo lo que hay aquí Porque Hay que recogerlo Nos va a servir Balas de pistola Creo que es todo Me ha faltado lo de la zona de allá Uy, mi cuchillo Uy, mi cuchillo Mi amable Eso es todo un caballero Pero debe haberme regresado Vale Pistola Granada Uy, bien Genial Vengan con papá Me quedó una escopeta Vale Pues no es lo que quería Pero Sí, mira Combinado Vale, bien No recibimos ningún daño Así que Es ganancia La verdad es que no estaba difícil Este mono no estaba difícil Difícil el que sigue Y el último Eso sí es tan difícil Veamos que hay aquí La puerta número uno No hay muchas cosas Aquí ya no podemos regresar Una planta Podemos recuperarla Ahorita nada más La vemos acá arriba ¿Cómo vemos esto? Aunque hay una zona de guardado Así que podemos dejar Tranquilamente guardado aquí Sin que pase nada ¿Vale? A ver Vamos a guardar Lo que tenemos que guardar aquí Y lo grabamos Esto lo guardamos 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 Nos necesitamos Voy por la cura Que deja atrás Todo fácil La verdad es que Nada como la primera vez Cuando nos pegó Una madre Con una madre Con Claire Pero como dije Son cosas que Que no van Porque se supone Que ya lo mataste Entonces En el anterior juego El que debía haberse enfrentado Con León Debería haber sido Debería haber sido El otro mono No este El que nos anduvo Siguiendo por la comisaría Pero bueno Quien nos entiende No voy el cuchillito Va ensangrentado Vale Dejemos guardado esto Esto de aquí Creo que voy a hacer cartucha de escopeta Combinado con pólvora Voy a hacer cartucha de escopeta Si voy a hacer cartucha de escopeta Necesito Y vaya que voy a necesitar 3, 4 Pues es peor que nada Veamos si tenemos para más No Matilda Matilda no se viva Ah mira Hay para más Pólvora Vamos a combinar Vale Vale Perfecto Vamos a guardar a Lighthunk Que está pegadurísimo Que más nos tenemos que llevar Ah la cinta de tinta Vamos a grabar Combinar Matilda Matilda y sus calibres Balitas de Matilda 45 Aunque No se si Matilda Me pegará mejor Ah Son de estas Ah vale Pues vamos a Matilda Entonces No se que eran balas de Matilda No son balas estas Mejor aún Ganada de mano No necesito Necesito dos espaciadores Y ya tengo dos espacios Que más vamos a llevar No les por ahí lo guardamos Para el final Tenemos otra para pólvora Esta la vamos a dejar Porque no sirve para más Este ya Vamos a guardar Vale Primero guardado ¿Por qué voy a grabar? Porque obviamente No quiero volver a pasar A Birkin Y es una web A estar pasando A Birkin Vale Vamos a tratar De pasar Lo que es subterráneo Llegamos a la siguiente Máquina Y ahí dejamos El web Guardamos esto Vámonos Vámonos Vale Estamos en la zona Media De la jefatura Solo espero No encontrarme La imbécil De Mr. X Por favor Todo cerrado Como de costumbre Ok Uy mierda Voltea 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 Esto se va a ponerme feo Se va a poner Muy muy feo Uy mierda Está jodido León Muy jodido Muy jodido Ok ¿Y quién Nos ayudó? ¿Dónde está Amiga Eida? ¿En serio Crees que le mataron Con una pistolita? Lo siento Gracias Por la ayuda Me sorprende Que hayas llegado Ajá ¿Tú crees? ¿FMI? ¿Qué está pasando? Lo siento Es información Confidencial Ahí sí ¿A dónde vas? Hazte un favor Deja de preguntar Y sal ya de aquí Pues vale ¿No quieres que pregunte? Pues no pregunto No hemos terminado De hablar ¿A dónde ha ido? No tengo ni puta idea De dónde ha ido Pero Balas Siempre me viene bien Mápa Víganse con papá Ey tú Levántate Mierda Cerrado ¿Por qué no me extraña? Hola amiga Celdas Zombies Esto no pinta Nada bien Ay cabrón No pinta Nada bien Para mí Mierda Cuento al menos Cinco zombies ¿No se abre? No, no se abre Oh dear Ah mira Nuestro amigo Venga amigo Ven Hola Berto Cully Por fin Un ser humano Si me notan Que me sé los nombres Y todo eso Porque pues he jugado Mucho al recién ¿Eres el único que queda? No Somos unos cuantos Buenas noticias No Es salvo que te envíe Irons Irons El jefe Irons Aún está aquí Qué importa Ojalá se lo hayan comido Él es el cabrón Que me enterró Tendría un buen motivo Pues sí Iba a filtrar Sus trapos sucios Supongo que yo habría Hecho lo mismo Eh Hagamos un trazo Sácame y te daré esto No hay otra forma De salir de ese garaje Lo siento No puedo Tengo que hablar Con el jefe Uy 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 Los dos estamos atrapados O nos ayudamos El uno al otro Uy mierda Ya viene ¿Qué es lo que? Venga No seas cabrón Necesitas esto Sácame de aquí Uy mierda Joder Está bien muerto ya No quiero ver Dios mío Dios el Tyran ¿Quién va? Ella va Soy yo Puedes apartar eso No sé qué ha pasado Ha sido tan rápido Te dije que te fueras No querrás acabar como ven ¿Lo conocías? Era un informante Con mucha información Para mi investigación ¿En serio? ¿Es verdad? No puedes seguir ignorándome No sé ni tu nombre Ni lo sabrás Soy Leon Kennedy Busca una salida Leon Mientras puedas Y hablaremos Me llamo Eida Supongo que trato hecho Vaya una herramienta Un puzzle ¿Por qué no me extraña? Vámonos Vale Aquí no podemos Tenemos que ir por acá Resolver este desmadre De aquí Y ver que pejones Vale Aquí deben empezar Salir los perros O eso creo No Oye O vale Esto debería estar abierto No sé por qué no está abierto Eso lo había que leer En el anterior capítulo Vale Tiene las luces Pero no está abierto Pues bueno Vale Aquí empiezan los problemas Vale Vale Interesante Cerrado Como la vez pasada Eliminación de equipo Llave del patrulla Vale Eso ya lo sabía Vale Eso nos va a dar un arma Que no vamos a desperdiciar aquí Porque no vale la pena Interesante Hace un pequeño sonido Una revista De los racún La puerta Que andamos buscando Pon la escopeta Que ya sabemos Para qué nos toca Ya sabemos Que vienen los perruquis Ese está muerto Ese también Ok Bien Que más nos queda No recuerdo Que había acá No recuerdo Si había algo importante Aquí Pero bueno Si no se puede hacer nada Pues No vale Perros El peor enemigo de uno Vale Antes de ir al perro Voy a revisar Y dejar la llave esta O no Que estoy seguro Que allá de aquel lado Deben de haber un chingo de cosas Va a ser problemático Si nos salen Todo ese montón de cosas Y nosotros Con las armas Con las manos llenas Vale Eso es para Matilda Pero está bien Matilda Vale Chicos A partir de este momento Voy a dejar de hablar Porque este Como se llama Está lloviendo Y se va a escuchar Mucho en el audio Vale Siete balas Vale Vale Me quedo entre espacio Vamos a hacer esto rápido Los perros Los perros deben de ser Como los chupadores Vale Si logramos pasar una puerta No nos deberían seguir O al menos eso creo Los primeros deberían de estar aquí Vale No quiero tener problema contigo Así que Fuera de aquí Fuera Tres fuera Pero el balas es bueno por ellos Sería muy peligroso Aquí en la perrera Porque dice que hay algo Dice que hay algo aquí Mira Interesante Para hacer más balas Aquí debería haber Si no mal recuerdo Algunas cosillas Vale Nada Coño no abre Bueno pues que se ha bugeado Pues que se me bugea Porcas cucarachas Vale Una Ese es bueno Esto ya Ya lo saben Vale O sea Ya esto ya más o menos Sabemos que nos va a pasar Aquí hay un muertito A base Y flash Lo metemos Porque ya sabemos Que Que los muertitos Que se Quedan afuera Se levantan Así que vuelve a tu lugar Amiguito Nada Creo que tiene esquizofrénica Así que vas para adentro Aquí había algo No Y me quedan dos Creo que el bueno Es aquel Pero antes de abrir Ese Tenemos muchas cosas Así que hay que llevarlas Voy a dejar un montón De cosas que tenemos aquí Porque está más nivel Abre aquí abajo Y abre de arriba Así que De arriba no tenemos Donde guardar Y va a ser Un problema Así que paso Puta parece Como si fuera Un puto chupador Cuando se escucha Horrible Vamos para abajo Vale Hoy vengo Hoy vengo Esta madre Así es chicos Vamos Venimos Vamos Venimos Vale Tres espacios La herramienta Que vamos a necesitar La pistola La escopeta Vale Tres espacios Todo bien Vamos Vamos No Pensé que Sería como un pelo Por arriba El pinche perro Uy Que sale Vale Vamos Ya casi Terminamos Este desmane Necesitamos La llave Que se supone Que debe Estar ahí Se supone No sabe Que está ahí Voy a quitar Esto Porque Esto me estorba Si quiero salir Pitando de aquí Esto me estorba Ah madre Puto sonido Feo Te cohibe La verdad Mierda Ahí te quedas Primo Pensé que estaba La llave Pero no No está ahí Me parece Escuchar un lindo Poppy Firulais Firulais Y la llave Y la llave Ah es que ya tengo La puta madre No recogí esa madre Espérame Ya estoy oliendo Que este Ah es este Imbécil El que está Había asustado Ven acá Cabrón No No Primo Que te quedes Ahí callado Es de oro Que puta madre Te pasa Cabrón Pendejo Para qué madre Lo fui a revivir Vale Supongo que la luz Es para abrir Esa puerta Que nunca ha abierto Por cierto Vale Yo le espero Que matar A los perros No Ok Entonces No es este Es este Vale Vale Aquí se pasa Ahí está Vale Se abrió la puerta Firulais Fuera de aquí Tengo uno afuera Mierda 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 Mira acá Firulais Se pegué Hijo de Mierda 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 Vale Quiero saber a dónde vamos Sí Vamos acá Aquí vamos a dejar chicos Si me preguntan por qué Es porque De aquí vamos a subir y se va a poner muy complicado Vamos a borrar el componente Volvamos a esto Sacamos nuestra cinta Y grabamos No, no grabo Sí Bueno chicos, yo me despido Soy Bill, espero que les haya gustado el capítulo Y Nos vemos en la próxima Cuídense, pórtense bonito Adiós No olvides visitarnos Dejar tu comentario Dale like Suscríbete Muhohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho